¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y seguimos en resumen latinoamericano. Estamos aquí con Roberto Perdía, quien les habla, Carlos Aznares, para tratar de analizar los dos temas que nos parecen más calientes de la realidad mundial. Ya hablamos de Venezuela. Y ahora vamos a meternos en Palestina, porque esta pasada semana hubo un grave hecho en Palestina. Al principio de la semana, un grupo de soldados israelíes irrumpió en la mezquita de Al-Aqsa, en la tradicional mezquita de Al-Aqsa allí en Jerusalén, y con banderas israelíes entró a provocar directamente a los fieles musulmanes, a los fieles palestinos que estaban en la mezquita. La mezquita, recordemos que las dos intifadas, la primera, segunda y ahora estamos en la tercera, comenzaron producto de agresiones y provocaciones en la mezquita de Al-Aqsa. Y a los pocos días, un grupo de palestinos, tres de ellos, dos en moto y otro a pie, atacaron a dos policías fronterizos, ahí muy cerca de la mezquita, y cuando trataban de huir fueron ametrallados, masacrados. Incluso uno de ellos estaba semiherido, no lo habían logrado herir gravemente, pero fueron y lo remataron a la vista de todo el mundo. Incluso impidieron la entrada de las ambulancias de la Media Luna Roja Palestina, le pegaron a dos camilleros que intentaban llevar el cadáver de uno de los chicos, después vino el correlato de persecuciones por toda la zona, se militarizó toda la zona, se cerró la mezquita, se clausuró desde el viernes al domingo, se detuvo al mufti, al hombre que de alguna manera es la autoridad religiosa de Jerusalén, y la decisión del gobierno israelí fue empezar a tomar medidas más fuertes de seguridad de las que hay, y aplicar un detector de metales en la entrada de la mezquita. El domingo la tuvieron que abrir porque la presión de la gente fue muy fuerte, la gente rezaba lo mismo en la puerta de la mezquita, y a pesar de que fue reprimida y golpeada, las viviendas de los tres militantes de la resistencia palestina fueron derrumbadas, y estamos otra vez ante una escena que ya conocemos, Roberto, y que habla de una reacción frente a la ocupación, una reacción de militantes palestinos, y una decisión de la ocupación de seguir afianzando la misma con más brutalidad y con más resistencia. Sí, da la impresión como que se van profundizando las dos líneas, y si que después de un periodo de cierta violencia y resistencia a esa violencia, ahora se profundizan ambas cuestiones. Y eso también inclusive tiene alguna repercusión internacional en los organismos internacionales, que sabemos que no tienen una gran repercusión inmediata, pero que sí significa también otra tendencia que está en desarrollo. Entonces vemos lo que recién relatabas acerca de cómo la resistencia se va manifestando, y también de qué modo el Estado de Israel continúa con su viejo plan, con las colonias fortaleciendo la ley de mal. En estos días hubo una sanción, mejor dicho, un llamado de atención, en el sentido que estas nuevas instalaciones violaban las normas internacionales y podían constituir una violación de los derechos humanos del pueblo palestino. Es decir, esto la importancia que tiene no es el efecto práctico inmediato, sino que lo que explica y de alguna manera identifica, es el nivel de conciencia que se va creando en los diferentes pueblos del mundo. Yo creo que este es un momento en el cual, de alguna manera, vuelve a hablarse del tema palestino en términos de condena, tal cual ha sido ante muchos hechos históricos anteriores, al Estado de Israel y sus políticas. Que yo creo que tenemos que estar atentos a eso, y de alguna manera tratar de encontrar los caminos de la solidaridad para que eso no quede de vuelta en meras palabras. Sí, hay otro hecho también significativo, que algunos diarios israelíes, entre ellos el Haaretz, que es el diario que juega más de progre, aunque es sionista de izquierda, lo destacaban. Es que ha habido un cambio, o sea, hasta ahora, las acciones de los palestinos eran acciones como de desesperación, un chico con un cuchillo, un niño con un destornillador, tratando de agredir a un soldado y después lo asesinaban. Tanto Hezbollah del Líbano como Hamas y la yihad islámica felicitaron al grupo de palestinos que ha decidido tomar las armas, dicen ellos, para atacar al enemigo y al ocupante. Yo no sé si esto abre una puerta a un cambio de estrategia de la resistencia, porque hasta ahora hemos visto eso cuando son atacados en Gaza, por ejemplo, bombardeados y jamás pone todo su aparato militar, la yihad islámica también como autodefensa. Pero esto ya es una ofensiva, o sea, ir a Jerusalén a golpear a dos soldados israelíes o dos policías, sabiendo que obviamente estás en territorio enemigo y que lo más seguro es que te cueste la vida, pero a la vez hacerlo con armas y no con destornilladores, cuchillos, que también son armas, pero bueno, son mucho más vulnerables quienes atacan así, están marcando un momento. Veremos cómo esto sigue, pero está claro, y por lo que vos decías también, que la solidaridad internacional frente a la decisión israelí de seguir abriendo viviendas y viviendas para colonos sobre territorio palestino y expulsando viviendas palestinas es algo grave, grave que evidentemente va a haber que mover todas las redes de solidaridad, sobre todo también a partir del boicot, que es lo que les está haciendo bastante mal, y de alguna manera generar con esto una forma de decirle a los palestinos no los dejamos solos. Se nos fue el programa, vamos a volver el próximo miércoles con más información y bueno, también con entrevistados y seguramente tendremos con nosotros al embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. 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 Gracias.